Muy buenos días. A ver, Carnero González, Cámara, Trinidad, Chaparín, Dionisio, Rojas, Hidalgo Marte, María Usuriaga, Ramírez Marte, Robles Torres, a ver, ¿quién más está por acá? Tucto, Cámara, Chambillanos. Muy bien, a ver, ¿cuántos somos? Catorce. ¿Se ve el tema, chicos? ¿Se ve? A ver, hable. Muy bien, chicos. A ver, unos minutos voy a estar yo con mi cámara apagada. Estoy en otra parte. A ver, muy bien. El día de hoy vamos a hacer los sacramentos. ¿Qué serán los sacramentos para nosotros, chicos? ¿Alguien? Profesor, es un acto mediante el cual creyente hace, manifiesta su relación con Dios. Manifiesta su relación con Dios. ¿No? Muy bien. ¿Cuántos? A ver, ¿quién dijo eso para anotarle? Carnero González. Muy bien, Carnero. Comenzó con la participación de Carnero. ¿Cuántos son los sacramentos? ¿Ah? Siete. Siete. Muy bien, siete, ¿ya? Siete. Muy bien, chicos, comenzamos. ¿Cuál es el primer sacramento? A ver, que nosotros conocemos. ¿Ah? El bautismo. Muy bien, el bautismo. Los sacramentos son siete, ¿ya? Muy bien. Los sacramentos es por lo cual es un regalo de Dios. ¿Para qué es un regalo de Dios? Para regalarnos su gracia, ¿sí? Para regalarnos su gracia, ¿ya? Para regalarnos su misericordia, para regalarnos su bondad, para regalarnos su perdón también, ¿ya? Los sacramentos. Muy bien, los sacramentos son siete, como lo han dicho ustedes, ¿ya? El primer sacramento es el bautizo. El segundo es la eucaristía, y el tercero es la confirmación. Los tres primeros sacramentos se le llama sacramento de iniciación cristiana. Sacramento de iniciación cristiana. El cuarto y el quinto son la confesión o unción a los enfermos. Esto, el cuarto y el quinto, mayormente son conocidos como sacramentos de sanación. De sanación. De sanación. Y el sexto y el séptimo, que son orden matrimonial y orden sacerdotal, son conocidos como sacramentos de servicio. Sacramentos de servicio, ¿ya? Muy bien. Comenzamos con el primer sacramento, el bautizo. A ver, vamos a hacer unas preguntas. A ver, a ver. Unas preguntas a los que están apagadas su cámara. Y de Alfonso, Gabriel. Cámara y audio. Y de Alfonso, Gabriel. Sí, profesor. ¿Dónde estás? Que no te veo, y de Alfonso. A ver, y de Alfonso, tu audio. Y de Alfonso. Sí. Muy bien. A ver, y de Alfonso. Te voy a hacer una pregunta. ¿Te recuerdas el día, el mes y la parroquia donde se llevó a cabo tu bautizo? A ver, y de Alfonso. ¿Mi bautismo? Sí, sí. Sí. A ver, dime. Tu día, tu mes y en qué parroquia te bautizaste. Fue el 24 de octubre en la parroquia San Pedro. San Pedro. Muy bien, muy bien. Daniel Congonias. ¿Usted vive por ahí, por San Pedro? No. Yo pensaba, pues, muy bien. A ver, a otro. A ver, Hidalgo Martel. Cámara y audio. A ver, la misma pregunta que le he hecho a Hidalgo Alfonso. ¿Ya? ¿Día, mes? ¿Y en qué parroquia te has bautizado? ¿Te recuerdas? No me acuerdo de la parroquia. A ver, dime tu día y tu mes. El 19 de julio. ¿Cómo? El 19 de julio. 19. ¿El año no te recuerdas? No me acuerdo. Oh, bien. A ver, ¿a quién preguntamos? A María o su... A ver, ¿quién está apagado su cámara? A ver, a los que están apagados su cámara voy a preguntar, ¿ya? A ver. ¿Sí? A ver, un momento. Ramírez, Martel, Sebastián. Cámara y audio. Ramírez. 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 ¿Dónde está Ramírez, no? Le considero falta, ¿ya? ¿Sí? Ya, chicos, a ver. Jovencito que no quiere responder, pero si está presente, yo lo considero falta, ¿ya? A ver, un momento. Un momento, anotaré. Para mí está falta, Ramírez, Martel, Sebastián, ¿ya? Está presente, pero no responde. A veces yo pienso, chicos, como ustedes no responden, como ustedes no hablan y la cámara lo tienen prácticamente apagada, ustedes hacen un acto de presencia y se van. No, yo pienso eso, ¿sí? Si no me responden, pienso que no está. Pienso que no está, ¿ya? Considera falta, Ramírez, Martel, ¿sí? No me responde nada, ¿ya? Muy bien, a ver. ¿Alguien más? A ver, mal partida, inocente. Cámara y audio. Mal partida. Mal partida. No está mal partida, ¿ya? No está mal partida. Lo considero falta, ¿ya? A ver, sí, lo considero. Vamos a preguntar a alguien que está prendido su cama, ¿ya? A ver, María Usuriaga Salvador, ¿está por ahí? María Usuriaga. María. ¿Está María? No está María. No está María, claro, ¿ah? A ver, Torres Falcón. ¿Usted? A ver, la misma pregunta que le hice a su compañera y del Fomso, ¿ya? Día, mes, año, ¿y en qué parroquia te has bautizado? El doce de abril del dos mil catorce, en la pasión. ¿Dónde? En la iglesia de San Sebastián. San Sebastián, muy bien, muy bien. ¿Usted vive por ahí? Vivía. Muy bien, muy bien, chicos. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les digo esto? Porque mayormente es importante recordar la fecha de nuestro bautizo. La fecha, ¿cuándo hemos nacido para Cristo? La fecha de cuándo nos hemos incorporado así completamente a la iglesia católica. El bautismo es un nacimiento, ¿ah? Es un nacimiento para la vida eterna. Es un nacimiento para la vida eterna. Por eso les estoy haciendo esta pregunta, chicos, ¿ya? Por eso les estoy haciendo esta pregunta. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo sí me recuerdo, ¿no? Yo me bauticé prácticamente el 13 de mayo del 94, cuando estaba en el colegio, ¿no? En la iglesia, en la catedral, ¿no? Ese tiempo me bautizó prácticamente... No, no miento, me bauticé el 13 de mayo en la Merced. ¿No? Por el padre Terry. Por el padre Terry. Me recuerdo, ¿no? Me recuerdo, ¿ya? Muy bien. El bautismo. Su primera tarea del bautismo. Nos borra el pecado original. Nos borra el pecado original, ¿ya? El bautismo nos hace miembros activos de la iglesia católica. El bautismo nos incorpora a la iglesia católica. El bautismo nos une y nos hace prácticamente hermanos de Jesucristo. Hermanos de Jesucristo. El bautismo. Sí, el bautismo. ¿Ya? El bautismo. ¿Sí? Muchas veces, chicos, hoy en día, ya la iglesia es más abierta en estos pensamientos, ¿no? No sé a muchos de ustedes, por ejemplo, en esos años, los papás tenían la costumbre de bautizar a un bebé. Pobrecito, mi hijito, que reciba su bautizo, mi hijita que reciba su bautizo, ¿no? Bautizado con el bebito. La bebita tenía un año, meses de nacido, semanas de nacido. Pero hoy en día, ¿qué nos dice el Papa Francisco? ¿Qué nos dice? El niño debe recibir el bautizo, debe recibir el bautizo cuando tenga uso de razón. Prácticamente puede ser seis años, siete, ocho años, uso de razón, para que tenga conocimiento de lo que está recibiendo, de lo que está recibiendo. En esos tiempos, chicos, yo te hablo de mis tiempos, ¿sabes? Pues yo te hablo de mis tiempos. En ese tiempo, no había preparaciones de bautizo. No habían preparaciones. Hoy en día, en cambio, sí hay preparaciones. Por ejemplo, hay formaciones catequéticas que duran un año para que tú recibas este sacramento del bautizo, ¿no? Para que tú recibas este sacramento del bautizo, ¿ya? Que prácticamente viene a ser un regalo, viene a ser un don que Dios te otorga a través del agua bautismal, te regala, ¿no? Para que tú, para que tú te hagas prácticamente miembro de su iglesia y hermano de Jesucristo. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende? A ver, a ver. Sí, profesor. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver, el segundo sacramento, ¿cuál vendrá a ser? ¿Ah? ¿Cuál vendrá a ser? La confirmación. La confirmación, ¿no? A ver. La primera comunión. ¿A quién recibimos en la primera comunión? ¿Ah? ¿A quién recibimos? A ver, ¿alguien? 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 ¿Ah? El cuerpo y sangre de Cristo. El cuerpo de Cristo. Claro, el cuerpo de Cristo. Muy bien, muy bien. Ahí está Marius Soriaba. Oye, al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo, ¿sí? A ese Cristo, que prácticamente se da como alimento en un pedacito de pan. Mejor dicho, en la hostia. Se da como alimento. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea el sustento de nuestras vidas. Para que sea el sustento de nuestra alma. Para que sea el sustento de nuestro espíritu. Por eso Jesucristo se da como alimento en la Eucaristía. ¿Ya? Yo diría, ¿no? Ese es el sacramento más importante de los seis restantes. ¿No? ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando del mismo Jesucristo. Jesucristo quiso permanecer en un pedacito de pan para que prácticamente habite en ti. Y sobre todo, habite en tu corazón. Habite en tu corazón. Cuando yo comulgo, prácticamente cuando yo me alimento del cuerpo de Jesucristo, me uno más prácticamente, ¿no? Al cuerpo de Jesucristo. ¿Y quién viene a ser el cuerpo de Jesucristo? Todos nosotros. Todos los bautizados que formamos su iglesia. Que formamos su iglesia. Y el sacerdote prácticamente lo recuerda esto en la Santa Misa. ¿No? Cuando transforma, cuando convierte la hostia en cuerpo de Jesucristo y él vino en su sangre. A esa parte se le llama memorial. ¿Por qué se le llama memorial? Porque el sacerdote, como representa a Jesucristo, está volviendo a repetir las mismas palabras que dijo Jesucristo hace dos mil años en la última cena. El que coma esto, ¿no? El que toma esto, ¿no? Tendrá la vida eterna, ¿no? Muy bien, seguimos. A ver. A ver. Sí. Muy bien. Eso es mayormente la eucaristía, chicos. La eucaristía. La eucaristía mayormente nos trae alegría, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae paciencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo está viviendo en nuestros corazones. Jesucristo está viviendo en nuestros corazones. Y es por esa circunstancia que nosotros debemos recibirle, ¿no? Con corazón dispuesto, con corazón sencillo, con corazón humilde. Debemos recibirle a Jesucristo. Debemos recibirle a Jesucristo, ¿ya? Muy bien. A ver. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. Seguimos. Seguimos. Por si acaso, la tarea de esta clase ya está en la plataforma. Está en la plataforma. Les voy avisando. Muy bien. Seguimos. Después les voy a decir hasta qué día está la tarea. Muy bien. A ver. Seguimos. A ver. Seguimos. Acá se confundieron. Ya la eucaristía es el dos, ¿ya? La eucaristía. La confirmación viene a ser el número tres. ¿Qué vendrá a ser confirmación para nosotros, chicos? ¿Alguien? ¿Alguien? A ver. ¿Qué entendemos? ¿A quién recibimos en la confirmación? ¿Quién es la tercera persona de la Santísima Trinidad? El Espíritu Santo. Claro. Muy bien. ¿Su apellido? Carnero. Muy bien, Carnero. ¿Usted participa más, Carnero? Creo que usted va a sacar un cincuenta de nota. ¿Sí? ¿Lo demás? ¿Qué pasa, chicos? Estamos como la política. ¿No? Estamos como la política. No sabemos. No opinamos. Estamos. No hablamos. Quiero irle también a los demás, ¿no? A María Usuriaga, a Falcón, a Reyes, ¿no? A ver. ¿Quién más está por acá? A Malpartida, a Loyola, a Usuriaga, a Mirabal, a Ramírez, Sebastián. O piden, chicos, hablen sin miedo, ¿ah? Yo no soy un cuco que come, ¿ah? Sí, hablen sin miedo, ¿ah? Hablen sin miedo. Para eso estamos, para aprender, ¿no? Nadie nace prácticamente sabiendo. Nadie prácticamente nace sabiendo, ¿no? ¿No? Muy bien. La confirmación, ¿no? Mayormente, chicos, a ver, hoy en día, la pandemia nos ha hecho un alto a todo esto, ¿no? La pandemia nos ha hecho un alto a esto, ¿no? Cuando yo fui a preguntar para que los chicos del colegio se hagan sus sacramentos, en algunas iglesias no hay, ¿no? Desde que comenzó la pandemia. En otras iglesias, en otras parroquias hay, pero solamente para su grupo de ellos. No, limitado, limitado, ¿no? Para chicos que pertenecen a su grupo, me dijo, ¿no? Muchos sacerdotes me dicen, ¿no? Armando me dice, ¿no? Es un colegio. Y si es un colegio, nosotros lo podemos hacer virtual. Pero la ceremonia va a necesitar presencial. Presencial. Ahora, recién estamos incorporando protocolos, me decía, ¿no? Quizás para el fin de año o para el próximo año. Dios, quizás cambie esto. La situación, me decía, ¿no? Como todos están vacunándose, quizás para el otro año va a ser diferente. Me decía, ¿no? Muchos sacerdotes me daban la respuesta así, ¿no? Fui, por ejemplo, ¿no? Me fui a la Merced. En la catedral me conversé con el mismo obispo. ¿No? Fui con el padre Terry, ¿no? Fui prácticamente a San Francisco. En San Francisco hay, pero hay para el grupo, lo más, ¿no? De los que pertenecen al grupo. Grupo limitado, lo más, ¿no? Grupo limitado, ¿no? Grupo limitado, ¿no? Y para el próximo año, sí, que ahora bastante, chicos. Dios quiera que prácticamente, como ya están reabriéndose, ¿no? Quiera que ya prácticamente haya las, ¿no? Los sacramentos, los sacramentos, ¿no? Los sacramentos, ¿no? Los sacramentos, ¿sí? Muy bien, seguimos, ¿no? A ver. A ver, un momento. Muy bien, seguimos. Muy bien, la confirmación, ¿no? La confirmación, ¿no? La confirmación. Mayormente la confirmación recibimos al Espíritu Santo, ¿ya? A través de los santos óleos. ¿Qué vendrá a ser los santos óleos? Mayormente los santos óleos, chicos, vienen a ser aceite consagrado. Y el único que lo puede consagrar el aceite es el obispo. Es el obispo, ¿ya? Es el obispo, ¿sí? Es el obispo. A ver, un momentito, chicos. A ver, un minutito. No vayan a salir, ¿ah? No vayan a salir. Muy bien. Muy bien, ¿sí? Mayormente, ¿no? Los santos óleos vienen a ser el aceite consagrado. El único que lo puede consagrar es el obispo, ¿ya? Mayormente los santos óleos, chicos, el obispo lo consagra en abril, ¿ah? En abril. Y una vez que lo consagra, lo bendice, reparte a todas las iglesias de su jurisdicción. A todas las parroquias. A todas las parroquias y los párrocos de cada iglesia lo guardan hasta noviembre, ¿no? Que se realiza la confirmación. Lo guardan, ¿ya? Ahora, la confirmación, chicos, mayormente es testificar, ser testigos de Dios, ser testigos de Jesucristo, ser testigos de la Virgen María y, sobre todo, ser testigos de la palabra de Jesucristo. Ser testigos de la palabra de Jesucristo. ¿Para qué? Cuando nosotros somos testigos y ya tenemos la confirmación, nos volvemos discípulos de Jesucristo. Nos volvemos apóstoles de Jesucristo. Para no tener vergüenza de anunciar su palabra. Para no tener vergüenza prácticamente de anunciar su mensaje. De anunciar su mensaje. Sí, de anunciar. Si no, de poder cargar su cruz con Jesús. Acompañarle. Nos volvemos uno más, Simón de Sirenes. ¿No? Le acompañamos a Jesús en el Calvario. Le ayudamos a cargar su cruz. La confirmación aumenta nuestra fe. Esa fe que prácticamente yo recibí en el bautizo, se hace más fuerte, se hace más sólida en la confirmación. Se hace más fuerte en la confirmación. Se hace más fuerte en la confirmación. Y el Espíritu Santo se posa en nuestro cuerpo. Se posa. Y prácticamente Dios nos regala ahí la gracia santificante para el resto de tu vida. Si tú pecas con la confesión, prácticamente se te devuelve la gracia. La gracia, ¿sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien. A ver lo demás, chicos. Lo demás, lo demás. A ver lo demás. Muy bien. A los tres primeros sacramentos, que es el bautizo, que es la comunión o eucaristía, y lo que es la confesión, o lo que es prácticamente la confirmación, se le conoce mayormente como sacramentos de iniciación cristiana. ¿Por qué? Porque son los tres primeros sacramentos que nos introduce a la vida de la iglesia. A la vida de los cristianos nos introduce, ¿ya? Por eso se le llama sacramentos de iniciación cristiana. Iniciación cristiana, ¿ya? Muy bien. También tenemos los sacramentos de sanación. Que mayormente los sacramentos de sanación son penitencia o confesión. O reconciliación, como lo quieras llamar, ¿ya? Y el otro sacramento de sanación, el otro sacramento de sanación, a ver, el otro sacramento de sanación es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos. ¿Por qué decimos que mayormente estos dos son sacramentos de sanación? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Por qué decimos que son sacramentos de sanación? A ver, ¿quién dice yo? ¿Alguien? ¿Alguien? Profesor, es para atraer la salud del alma. ¿Pero por qué decimos a esos dos sacramentos que son de sanación? ¿Ah? La respuesta es sencilla, chicos, ¿ah? La respuesta es sencilla. Profesor, es para sanar nuestros pecados. Para sanar nuestros pecados. A ver, ¿quién está diciendo eso? Galloso. A ver, galloso. Muy bien, galloso. La notaré. ¿Qué galloso eres? Galloso o valdión, profesor. Galloso o valdión, ¿no? A ver, muy bien, galloso. Ya. Galloso o valdión, ¿sí? Muy bien. Mayormente, chicos, ¿por qué decimos que mayormente son sacramentos de sanación? Porque nos permite sanar y curar las heridas. Ya sea físicamente o espiritualmente. Tenemos heridas del alma, chicos. Ahorita lo vamos a ver, ¿ya? Muy bien. Penitencia y reconciliación o confesión, como lo quieran llamar, ¿no? Este sacramento es también de suma importancia. Es de suma urgencia. Por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Si yo peco, pero quiero sanar esa herida, ¿a quién recurro? Al sacerdote para que me confiese. Y el sacerdote, en nombre de Jesucristo, me va a absolver de mis pecados. Me va a absolver de mis pecados. Me va a absolver de mis pecados. Para poder, de nuevo, ir al encuentro con Jesucristo. Para poder recibir el cuerpo de Jesucristo en la Santa Eucaristía. En la Santa Eucaristía. Sí, en la Santa Eucaristía. La confesión también cura el alma. Cura las heridas del corazón, chicos, ¿ah? Cura las heridas del corazón. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué te digo cura las heridas del corazón? Cura. ¿Por qué te digo cura las heridas del corazón? A ver, yo te cuento de mi propia experiencia, ¿ya? Cuando yo, por ejemplo, estaba ya a punto de ir al convento. Yo tenía en la universidad una relación, ¿no? Con una chica de cuatro años que estábamos. Yo estudiaba educación y ella estudiaba administración, ¿no? Yo fui real con ella, ¿no? Ella prácticamente ya tenía pensado de irme al convento, ¿no? Fui sincero, ¿no? Pero dentro del corazón me dolió, ¿ah? Me dolió, ¿no? Por cuatro años, terminar es prácticamente cuatro años, ¿no? ¿No? ¿Y qué pasa, chicos? ¿Qué pasa, no? No tenía ganas para nada. Busqué a mi asesor espiritual de esos tiempos, ¿no? Busqué a mi asesor espiritual. Me empezó a confesar, me empezó a hacer un seguimiento, me empezó a aconsejar. Yo iba a su despacho para hablar. A veces hablamos dos, tres horas. Y poco a poco, todas esas heridas que yo tenía en el corazón se fueron sanando. Se fueron sanando, ¿no? Por eso decimos que la confesión sana las heridas. Tanto física como espiritualmente, chicos. Sana. ¿Y quién es el único que sana? Es Dios. ¿Quién es el médico de los médicos que puede sanar la herida física y espiritualmente? Es Dios. Es Dios. Es el único que puede prácticamente sanar las heridas. Sana las heridas, ¿sí? Por eso es importante el sacramento de la confesión, ¿ya? Muy bien. Para la confesión esté prácticamente, ¿no? Ejecutada en su cien por ciento, ¿no? Prácticamente para que sea una confesión estable, se necesita una penitencia. Y esta penitencia, el único que te puede dar y otorgar es el sacerdote. Es el sacerdote, ¿no? Por ahí el sacerdote te puede mandar a restar padres nuestros, un ángelos, un ave maría, un magnífico, lo que sea. Pero hay otros sacerdotes que te mandan prácticamente, ¿no? O hacer obras caritativas. Ir al asilo, a los sinavis, ¿no? O qué sé yo, ¿no? Te mandan. Y una vez que tú cumplas esa penitencia, que tu confesión sea bien hecha, recién puedes acercarte a la santa eucaristía. A recibir el cuerpo de Cristo. A recibir el cuerpo de Cristo. Pero chicos, ¿ah? Si yo quiero hacer una confesión de corazón, hay pasos, ¿ah? Primero es el examen de conciencia. ¿En qué consiste el examen de conciencia? O sea, entro a mi cuarto, entro prácticamente en mi habitación y me analizo. ¿En qué he ofendido a Dios? Ya puede ser en mis hechos, en mis acciones, en mi vocabulario, en mis pensamientos. Me analizo. Y voy anotando en una hojita. ¿Para qué? Cuando yo voy al confesionario, que no se me escape nada. Lo que yo debo decirle al sacerdote. Ese es igual, ¿no? Cuando yo voy a un médico, me siento mal. Al médico yo tengo que decirle todo. Si no, no va a dar con mi mal. Igualmente es el sacerdote. Igualmente es el sacerdote. Yo he visto muchos casos, ¿no? Chicas, ¿no? Que mayormente, ¿no? Van al confesionario, ahí están con su papelito. Están con su papelito. ¿No? Todo lo que han ofendido, ¿no? No es por chismoso, ¿no? Pero, ¿no? Pero a veces cuando yo me acerco al confesionario, a ver quién está confesando, qué hermano, qué sacerdote. ¿No? Ahí se ve que están con su papelito leyendo. ¿No? ¿No? ¿Para qué? Para decirle todo al sacerdote, no se te escape nada. No se te escape. Jesús, en la confesión nos muestra su perdón. Jesús, en la confesión nos muestra su misericordia. Nos muestra su amor. Nos muestra su bondad. Hacia la persona. Porque somos miembros de su familia. Miembros de su familia. ¿Sí? Miembros de su familia. Pero para que la confesión esté bien hecha, necesitamos prácticamente, ¿no? Arrepentirnos de corazón. ¿Sí? Arrepentirnos de corazón. Y no. Y hacer el propósito de no volver a pecar. Hacer el propósito de no volver a ofender a Dios. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí, chicos? A ver. A ver, hable. ¿Ah? ¿Se entiende? Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Parece que recién han despertado, ¿ah? Parece que recién han despertado. ¿No, carnero González? ¿Ah? Carnero González dice. Yo recién he despertado, dice profesor. ¿No? Muy bien, carnero, ¿ah? Sí, chicos. Muy bien. Mañana sábado. Seguimos. Unción de los enfermos. ¿Qué entendemos por unción de los enfermos? ¿Quién dice yo? Que es otro sacado. Que es también conocido como sacramento de sanación. ¿Qué entendemos por unción de los enfermos? ¿Alguien? ¿Quién dice yo? ¿Quién se quiere ganar su veinte? ¿Ah? ¿Alguien? Profesor, ¿este sacramento se administra a una persona antes de morir? Muy bien, carnero González, ¿no? Muy bien, escuchamos, ¿no? No sé, ¿no? Prácticamente, ¿no? En su familia. Hijito, tu abuelo está agonizando, tu abuelo está agonizando, ¿no? Hay que ir a buscar al sacerdote para que le imponga y le dé la unción de los enfermos. ¿Ya? Cuando está en su lecho de muerte, el Padre le perdona todos los pecados que ha hecho cuando ha estado... En vida. Bien. Ajá, en vida. Cuando ha estado bien antes que parta al encuentro de Dios, ¿no? Antes que... Muy bien, ¿sí? ¿Quién ha dicho eso? Para anotar. Gallo. Galloso. Muy bien, galloso, ¿ya? Ahí ya está esa nota. Te pongo acá tus checks, ¿sí? Muy bien, galloso. Bueno, pues, mayormente, chicos, claro, ¿no? Como decía su compañera, ¿no? Mayormente cuando el sacerdote va a imponer los santos óleos que se da en la unción de los enfermos a una persona que está agonizante, a una persona que ya está horas o está minutos de fallecer, prácticamente también le confiesa. También le confiesa. Quizás la persona ya no puede decir sus pecados, porque ella está agonizando. Pero el sacerdote le absuelve de frente de sus pecados y que vaya al encuentro de Dios en paz. El unción de los enfermos. Mayormente es para sanar la herida física. Pero la unción de los enfermos también se puede sanar. Las heridas espirituales, ¿no? Las heridas espirituales. Por ejemplo, yo vi un caso, ¿no? Hace tres años, una señora, ¿no? Hermanito, está el sacerdote, está. Quiero que me imponga la unción de los enfermos. Me imponga, sí, señorito, ¿no? Porque mañana yo voy a entrar a una operación quirúrgica. Me van a operar el corazón. Me van a operar el corazón, ¿no? Y cuando yo le pregunté al sacerdote, ¿no, hermano? ¿Se puede hacer esto? Sí, me dijo, ¿no? La unción de los enfermos también es para las personas que tienen una operación de alto riesgo. No es necesario a las personas que prácticamente van a fallecer o van a morir. No. No es necesario para ellos, ¿ya? La unción de los enfermos se impone mayormente a los moribundos a través de los santos óleos. Los santos óleos, ya hemos visto, son aceites consagrados por el mismo obispo. Son aceites consagrados para el mismo obispo. ¿Para qué? Para que la persona vaya tranquilo, vaya en paz al encuentro de Dios. Al encuentro de Dios. No sé si ustedes han visto, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, en mi caso, chicos, yo le vi morir a mi abuelo. Mi abuelo falleció en las manos de mi mamá. No, yo me recuerdo, yo me recuerdo que, ¿no? Yo estaba en la universidad. Mi abuelo falleció en el noventa y nueve. ¿No? Mi mamá me llama. Hijito, me dice, tu abuelo está mal. No, disculpe, yo estaba en el colegio, ¿no? En la universidad, noventa y nueve. Estaba en quinto año de secundaria. No, justamente estaba en talleres. Mi abuelo falleció a las seis de la tarde. Hijito, pues, ir a llamar a un sacerdote franciscano. Me dice, me voy a llamar. Y exactamente, pedí permiso al colegio y me vine al sacerdote para que le imponga los santos óleos, ¿no? Le impone los santos óleos y prácticamente le da la confesión y la bendición final y fallece. Pero su cara era distinto. Su cara es como había, es como si habría muerto en paz con él. Había muerto tranquilo. Profesor, sí, dime. Disculpe que le corte. Yo también he visto fallecer a mi tía. Sí. Con cáncer. Y le cambia el rostro como si fuera, como si fuera rejuvenecido. Claro, ¿no? Le cambia el rostro. Muy bien, ¿sí? A ver, chicos, nos queda menos de un minuto. Vuelven a ingresar, ¿sí? Sí. Vuelven a ingresar, ¿ya? Vuelven a ingresar, ¿sí? Muy bien, seguimos. Así es, chicos. Te cambia el rostro. Para eso es la unción de los enfermos. Para que el enfermo se vaya tranquilo al encuentro de Dios. Se vaya en paz al encuentro de Dios. Se vaya en paz. La unción de los enfermos alivia el dolor del alma. Alivia el dolor físicamente. Alivia el dolor. ¿Sí? Alivia el dolor. Al enfermo le da la esperanza que se va a encontrar con Dios. Parece la unción de los enfermos, ¿ya? ¿Queda claro hasta ahí, chicos? ¿Queda claro? Sí, profesor. Muy bien. A ver, chicos. Vuelven a ingresar. Ya somos veinticinco. A los veinticinco les quiero.